Die Bildung des Perfekt mit haben und sein, transitiven und intransitiven Verb-Varianten. Aquí, que es lo que les acabo de mencionar, como les expliqué hace ratito, que cuando nosotros lo vemos de manera transitiva o intransitiva, manche Verben kann man intransitiv, es decir, ohne accusativ ergänzen, oder transitiv, mit accusativ ergänzen, benutzen. Es decir, acuérdense que la diferencia entre intransitivo y transitivo viene siendo que el transitivo utiliza un objeto directo y el intransitivo no necesita objeto directo, ¿ok? By transitiven und Pro, diese Verben wird das Perfekt normalerweise mit haben gebildet, es decir, normalmente con transitivo se va a utilizar el haben y con el intransitivo se va a utilizar el sein, pero obviamente ciertas condiciones aplican, ¿ok? O sea, el 100% no, pero es necesario que eso sí lo sepan porque hay una grandísima diferencia. Cuando tenemos el mismo significado, acá y cuando tenemos diferentes significados, en el mismo significado vemos como einige Verben haben bei intransitiven und transitiven Gebrauch die gleiche Bedeutung, ¿ok? Vamos a ver, aquí lo tenemos de la manera, de una forma similar. Ich bin nach Hause gefahren, Perfekto kann sein, Ich habe das Auto in die Garage gefahren. Bueno, como podrán observar, si yo tengo un transitivo, o sea, un verbo transitivo importante, tenemos un objeto directo, es decir, que el verbo me está diciendo mi acusativo directo, ¿ok? Hay un objeto directo. Si estamos hablando de un intransitivo, estamos diciendo que no tenemos un objeto directo y normalmente hablamos del complemento circunstancial, ¿ok? Entonces, estas son clases que ya he dado previamente que vienen siendo objeto directo, objeto indirecto y todo ese proceso como tal, ¿no? Entonces, acá tenemos Ich bin nach Hause gefahren, he conducido hacia la casa, se trabaja con sein. No estoy diciendo como tal que he colocado, que he manejado, que he hecho algo, o sea, que he manejado, que he tocado, no, simplemente estoy diciendo estoy o he conducido hacia la casa. ¿Hacia dónde conduje? Hacia la casa. Por lo tanto, estoy hablando o estoy como tal metiendo el complemento circunstancial y aparte de eso, estoy aquí estipulado por una preposición. Pero aquí estoy hablando de algo en particular, o sea, estoy hablando de un transitivo, estoy mencionando un objeto directo. ¿Qué quiere decir? Ich habe das Auto in die Garage gefahren, o sea, he conducido el carro hacia el garaje, o sea, moví el carro, conduje el carro, o sea, estoy diciendo que fue el carro lo que conduje hacia el garaje. Espero que me hayan entendido, si no me entendieron, por favor, escríbenlo en los comentarios y se lo vuelvo a repetir en otra clase. Starten. Vamos a ver esta parte aquí de Starten. Das Flugzeug ist in Frankfurt gestartet. Der Pilot hatte der Motor des Flugzeugs gestartet. Aquí estamos diciendo empezar, comenzar, arrancar algo. Entonces, aquí estamos diciendo de que el avión inició en Frankfurt, o sea, arrancó en Frankfurt, o sea, salió como tal de Frankfurt. Y aquí estoy diciendo que el piloto ha arrancado, ha iniciado, ha encendido, en pocas palabras, el motor del avión. O sea, encendí el motor del avión y arranqué el avión. O sea, empezó, o sea, salió, se expulsó, por así decirlo. O sea, no hay una forma más fácil de poder explicarles esta parte. Ah, otra cosa, yo dentro de poco les voy a montar la clase de la estructura de la oración alemana. Es una clase, de verdad, bastante interesante. Les voy a decir, no se coloca cada cosa con cada punto y bueno, naturalmente en esa clase van a entender más aún cómo se colocan, cuándo está, cuándo tengo objeto directo, cuándo tengo objeto indirecto, el nicht, con el kann y todo ese proceso. Ahora bien, acá tenemos, para completar esta parte, si, pues, este aquí puede llegar a ser activo, puede llegar a ser pasivo, pues, eso es lamentablemente viene siendo el problema con este, el alemán. Uno tiene que saber más o menos qué es lo que está escribiendo, qué es lo que quiere decir para poder darse cuenta si lo está diciendo de manera activa o si lo está diciendo de manera pasiva. Por eso siempre es importante que sepas hablar tu propio idioma, porque si tú no lo sabes hablar, entonces, ¿cómo vas a entender esto? o sea, es ilógico. Acá, bueno, vamos a ver este ejemplo a nivel intransitivo, pero con sentido pasivo y a nivel transitivo con sentido activo. Das heiß ist geschmolzen. Die Sonne hat das heiß geschmolzen. El bebo schmelzen viene siendo derretido. Entonces, el hielo está derretido. Repito, el hielo no es que estáis, se ha derretido. ¿Ok? El hielo se ha derretido. Eso quiere decir que estamos dándole una tendencia intransitiva, pero naturalmente viene siendo pasivo también. O sea, tiene sentido pasivo nominativo. Y acá, estamos viéndolo de una manera activa. Die Sonne hat das heiß geschmolzen. ¿Qué quiere decir? El sol ha derretido el hielo. ¿Qué ha derretido el sol? El hielo. Por lo tanto, como estamos de manera transitiva, es decir, en este caso, tenemos mi objeto directo que viene siendo el hielo y el verbo schmelzen como tal me va a derretir algo. Ese algo viene siendo el ice, por lo tanto, está con sentido transitivo. Y aquí lo tiene de manera intransitiva porque en pocas palabras lo que se está derritiendo viene siendo mi sujeto de la oración. Y precisamente así es como también trabajan los pasivos. Por eso es que tienen una confusión, un doble significado que como tal tiene tendencia pasiva, más que todo cuando mi objeto viene siendo mi nominativo. que en este caso mi objeto acá viene siendo mi nominativo aquí, bueno, tiene ese doble significado. ¿Ok? Otro ejemplo también, este es un poquito más complicado, pero prácticamente lo mismo. Lo mismo que les comenté anteriormente. Si el verbo me trabaja con sign, entonces al mismo tiempo este se está estructurando como si fuese un pasivo, o sea, me da una sensación pasiva porque acuérdense que en pasivo tenemos dos significados. En pasivo tenemos el sustant pasif y tenemos el foiegangspasif. ¿Ok? Y el sustant pasif acuérdense que me trabaja con el auxiliar sign. Por eso es que se logra confundir con este que está aquí porque esto está escrito similar, o sea, o tiene el mismo significado como si fuese un pasivo sustant. Pero no, no es un pasivo sustant, es un activo. Simplemente tiene esa sensación de significado a nivel de interpretación. Pero está escrito indiscutiblemente en activo porque el auxiliar de Schmetz naturalmente viene siendo sign. Y acá cuando tenemos diferentes betoítomos a diferentes significados, aquí estamos viendo, manche ver haben intransitivo y intransitivo gebraucht unterschiedliche bedeuten anspringen o abbrechen. En intransitivo tenemos el significado de starten, de iniciar algo y aquí en transitivo tenemos el significado de springen, o sea, por eso es que tenemos que depender de si el verbo tiene tendencia transitiva y si el verbo tiene tendencia intransitiva y si en ambos significados es exactamente igual y si es igual si se escribe igual o no se escribe igual o sea, porque también les expliqué en la parte del particip 2 que si es transitivo o intransitivo puede llegar a cambiar la forma de estructurar su participio ¿no? Pero acá como tal son significados diferentes pero como verán tienen la misma estructura significados diferentes pero tienen la misma estructura el motor es abgesprungo el motor ha el hombre ha abgesprungo ok entonces aquí es al nivel de iniciar y aquí es al nivel de brincar prácticamente acá es similar o sea aquí viene siendo de terminar algo aquí viene siendo de romper algo ok entonces va a depender más que todo de que se vayan aprendiendo los verbos con sus significados con sus tendencias con con sus formas naturales no es fácil yo lo sé pero simplemente es una recomendación que se los doy alguien que también sufrió durante el aprendizaje del idioma no creo que hay una persona que diga que el alemán es sencillo porque definitivamente el alemán no es sencillo simplemente es tener ganas es tener motivación y es simplemente no decaer mientras lo estás estudiando porque por algo lo están haciendo y es principalmente por las oportunidades que se les están presentando en las manos entonces no permitan que una pequeña brecha marque la diferencia de renunciar quizás a un futuro sueño como lo es estudiar en Alemania y acá tenemos bueno el tercer ejemplo tretten también lo tenemos en transitivo y transitivo aquí ambos significados posibles o sea realmente acá vamos a ver realmente esta oración que está aquí viene es una oración relativa es otra clase que ya está aquí montada se las puedo dejar acá señaladas para las personas que no sepan las oraciones relativas y bueno aquí vamos a culminar esta partecita como verán también tenemos verbos reflexivos obligatorios reflexivos facultativos entonces cuando son reflexivos facultativos es decir que no necesariamente tienen el sig consigo podemos verlos de manera reflexiva o no reflexiva y transitiva o no transitiva ok entonces aquí tenemos el verbo un sin que no cuando no es reflexivo es decir que es intransitivo porque estamos hablando de un cambio de vivienda y aquí estamos viéndolo con el verbo transitivo es decir que es reflexivo porque se está cambiando de ropa o sea totalmente este diferente o sea el significado cambia radicalmente por ejemplo ich bin letzte Woche umgezogen o sea que me mudé la semana pasada ich habe mich für das Theater umgezogen me he cambiado de ropa como tal me he cambiado para el teatro o sea las personas que están en el teatro se están cambiando de ropa para el próximo acto o sea estas dos cosas cambian totalmente pero siempre va a depender del verbo obviamente acá tenemos die bildung des perfect mit haben oder sein bei verben mit prefix das perfect mit haben oder sein entspricht bei verben mit prefix nicht unbedingt der perfect bildung des stamm verbs ok vamos a llegar a ver como viene siendo esto que es lo que les había comentado el hecho que yo tenga un verbo por ejemplo el verbo schlaf novin que estamos viendo acá y de paso este tenga un prefijo separable o inseparable no implica no implica de que me va a trabajar siempre con la partícula de la auxiliar original que este tiene por eso es que cada verbo es diferente y cada verbo es independiente y cada verbo tiene su propio significado ok porque va a depender si es un verbo separable verbo inseparable verbo transitivo verbo intransitivo o simplemente un verbo no sé especial entonces tenemos acá el schlafen que vamos a comenzar los schlafen que trabajan naturalmente con haben ich habe heute nacht nicht gut geschlafen y aquí tenemos prefijos verbo mit haben verbo que tienen prefijos este separable y este inseparable pero que trabajan con haben am bochenenden habe ich aus geschlafen y acá tenemos Peter hat heute morgen verschlafen como con haben y aquí en este caso me va a trabajar con sein ok einschlafen y entschlafen er ist beim fernsehen eingeschlafen er ist entschlafen tenemos como significado de cada uno de esos el primero viene siendo schlafen acá tenemos ausschlafen que significa dormir hasta tarde o dormir hasta la hasta que no tengas más sueño o sea dormir indefinido en pocas palabras o sea dormir todo el día en pocas palabras eso viene siendo ausschlafen ferschlafen más que todo es quedarse dormido y bueno no llegó tarde un trabajo porque te quedaste dormido y no llegaste a tiempo a un sitio normalmente para eso se utiliza el ferschlafen einschlafen que es lo que le dije es estar despierto a quedarte dormido o sea justamente en ese momento que te dormiste o sea en ese momento que te quedaste dormido viene siendo el significado de einschlafen y bueno einschlafen más que todo es fallecer pero es como se quedó dormido y falleció o sea esa muerte tranquila de que me quedé dormido y morí bueno eso es einschlafen más que todo él falleció ha fallecido pero durmiendo con el verbo guin pues también tenemos lo similar vienen que tenemos diferentes verbos este con diferentes prefijos también tienen significados obviamente completamente diferentes les dejo la tarea para que vean el significado de cada uno de ellos lo que no logré entender y como verán todos estos trabajan con sein ok y el verbo original también me trabaja con sein acá tenemos otro pero que me trabaja este con have begin and again o sea como logran observar va a depender como dele cada uno de los verbos o sea tienen que aprenderse realmente si ustedes reconocen un verbo como tal y se dan cuenta que tiene una partícula tienen que ver si es una partícula separable o una partícula inseparable la clase de verbos separables e inseparables también se lo voy a montar dentro de poco y este en lo que ya está listo le voy a dejar acá el enlace para que logren entrar sin tanto problema acá el stand verb fallen tenemos lo mismo la misma situación aus fallen se fallen gefallen be fallen am fallen o sea traja con sein y con haben stehen me trabaja con sein con haben y sein y haben o sea vain stehen me trabaja con ambas o sea va realmente depender el significado de cada uno de ellos si es transitivo si es intransitivo y en este caso se va a ver cuáles los dos realmente se va a llegar a utilizar acá tenemos 100 estos son diferentes ejemplos les dejo esto para que lo tengan como ejemplos y puedan hacerle captura y puedan buscar su significado si me pongo a decir el significado de cada uno de ellos bueno tardaríamos demasiado tiempo pero lo más importante que tienen que darse cuenta es tenemos el auxiliar aquí que es el auxiliar el que está conjugado y al final de la oración tenemos el participio 12 o sea tenemos el auxiliar y al final el participio el auxiliar y al final el participio en el alemán no se va a colocar el auxiliar el participio al lado como en español para nada de hecho el verbo tu acción real este es lo último que tú vas a llegar a decir por ejemplo en español un ejemplo hipotético yo he hoy en la mañana por amor unas flores comprado por así decirlo y quiero decir en español yo he comprado hoy unas flores por amor o sea para regalársela a alguien pues entonces eso como tal también lo tienen que tener en cuenta pues obviamente